Para mí es un placer tenerlos de nuevo empezando un año, el 2022. U.S. Army Choose a Recruiting Company, que viene a acompañarnos el capitán Moisés Villa y el sargento Cristina Crink. Bienvenidos nuevamente a nuestra hora con Leti. Muchas gracias por tenernos, Leti. Bueno, pues estábamos platicando fuera de cámara lo importante que es para los jóvenes que acaban de salir, bueno, pues de la preparatoria y no tienen los recursos para irse a la universidad. Ustedes tienen ese recurso, para ayudar a todos estos jóvenes que tienen el sueño de continuar sus estudios. Y vamos a hablar un poquito de eso, pero ¿cuáles son algunos beneficios educativos que tiene el Army para soldados y familias? Tenemos una multitud de programas educativos que ayudan a no solo a los soldados, sino a sus familias también. Oh, cóñigos. Y familias. Algunos de los programas que se conocen es el Montgomery GI Bill, el Tuition Assistance, la asistencia de matriculación. Tenemos el MyCAA, que es un programa de asistencia para cónyuges. El programa DANTES, el CONAP, que es el programa de admisión concurrente. También tenemos el CSP y el Army Cools Program. Y puedes contarnos un poco sobre la asistencia de matriculación y cómo puede ayudar a los soldados y familiares, hablando de soldados y familiares. La asistencia de matriculación, el Tuition Assistance, es un programa adicional al Montgomery GI Bill. No lo afecta. Es un programa que te da hasta 16 créditos cada año fiscal para poder avanzar tu educación, tal como un bachillerato o un master up. Ok. Háblanos de otros programas educativos para soldados y familias. Tenemos bastantes programas de credencialización en el ejército. Tenemos el CSP, el Army Career Skills Program, que es de habilidad y carrera. También tenemos el Army Cools Program, que es el programa de credencialización. Estos programas son programas de internado que ayudan a capitalizar los entrenamientos militares y ayudan a poder fomentar ese internado y el entrenamiento militar para ayudar en la industria civil. Y cuéntanos sobre otros beneficios que tienen los soldados sirviendo al Army. Algunos beneficios son el VA Home Loan, que es ayuda a los soldados y también a las compañías financieras a poder ayudar a los soldados a poder tener mejores recursos y mejor ayuda para poder tener una compra de una casa, la reparación de una casa o también la construcción. Es bueno saber de todo esto, especialmente dando esta información a toda nuestra comunidad hispana. A los veteranos también, Leti, porque hay gente que ha servido en los últimos 10, 20, 30 años y no sabe que cuentan con estos beneficios. Si sirvieron, todavía califican para los beneficios de veteranos como el VA Loan, para que compren una casa. Qué bueno, qué bueno dar esta información porque hay muchísima gente que no sabe de todos estos beneficios después de haber salido del U.S. Army. Sí, básicamente ayuda con los términos a bajar el interés para esos préstamos de casa, para poder ayudar a los soldados y veteranos a poder realizar sus deseos. Qué bueno, qué bueno. Antes de que se nos termine el tiempo, yo sé que ustedes van a estar ahora en el desfile del rodeo y va a ser algo muy bonito, algo muy grande. Platíquenos un poquito de esto, señor Villa. Sí, Leti, no les quiero arruinar la sorpresa porque va a ser mucho lo que vamos a ver. Van a ver el Army que va a estar marchando, vamos a tener la escolta de caballería, va a estar todo muy suave y en el rodeo vamos a tener varios simuladores de helicópteros y cositas así. Eso es todo lo que les voy a decir por hoy, pero manténganse atentos, estén listos para febrero para el rodeo de Tucson y también el desfile. Pues ahí vamos a estar a Azteca Tucson, las chicas de arriba Tucson y una servidora. En vivo vamos a estar broadcasting. En vivo, como siempre, Azteca Tucson va a estar transmitiendo en vivo este desfile inmenso que es aquí en Tucson el día 24 de febrero, señores. Y bueno, pues se nos está terminando el tiempo. ¿Quieren agregar algo antes de despedirnos? Yo sé que a dónde se pueden comunicar. Está saliendo el comercial también aquí en Azteca. Así es. Los números que aparecen en pantalla pueden llamar o mandar mensaje de texto y también un mensaje para los jóvenes, los seniors de la high school, que la información que proveyó la Sargento Kring es muy importante porque muchos estudiantes no los aceptan en la universidad y muchos no tienen los recursos para pagar por la universidad. Y el Army provee todo esto. Bueno, pues así es. Y para más información, aquí va a aparecer en pantalla el número telefónico y toda la información para... porque ustedes están aquí locales y es lo bonito de que tienen sus oficinas aquí en Tucson, Arizona. Así es. Felicidades.